La carretera más amplia y todo, sí está agilizando todo lo que es el circuito vehicular, estamos de acuerdo. En lo que le está faltando, yo lo había platicado con el viceadmirante Jorge Bustos, de que quién se va a encargar de dar el mantenimiento de esa carretera. La verdad, la carretera a estas fechas es un cochinero, está lleno de material, está lleno de tierra, de arena, de grava, de todo eso. ¿Quién le va a dar seguimiento a mantener esa carretera limpia? Es lo importante, porque también para nosotros, a la hora de circular por ahí, ruedan piedras, polvo, te dejan sin visibilidad, eso lo hace bien peligroso. Otra cosa, la señalización, que es otro tema importante, porque los traileros dan vuelta por donde les da la gana. Nos hemos encontrado traileros en sentido contrario, porque como los retornos quedaron muy dispersados, entonces a ellos se les hace fácil, en lugar de ir a dar vuelta a un lugar que se les hace lejos, se van en sentido contrario y sin ningún problema te los encuentras. Otra de que se estacionan en esta parte del acotamiento, cuando se supone que el acotamiento es para cosas de urgencia, de emergencia y para cosas especiales. No, ellos se estacionan y lo agarran de hecho como vía pública para estacionarse. Esto ya lo hemos platicado, varias veces lo hemos subido en Face, para que nos hagan caso. Ahorita, a aproximadas fechas, Comité de Pueblos Unidos, tenemos una cita, una reunión con el nuevo comandante de la Policía Federal, para que nos investigue o nos diga qué procede, ahí qué podemos hacer nosotros porque corremos riesgo todos los días en nuestras vidas. Es decir, falta señalización, falta señalización, falta vigilancia por parte de la autoridad, ¿no? Ah, sí, mucha vigilancia y aparte de vigilancia que actúen, porque muchas veces los vemos que van y están, pero realmente parece que ni están porque no actúan, no hacen su trabajo como deben de ser. Irma, ¿es una situación de riesgo para los habitantes de la zona alta que transitan por esta vialidad? Todos los días. Mira, de hecho, hace unas pocas semanas, uno de vecinos de ahí, tuvo un accidente porque el trailer derrapó, venía derrapando, venía deslizándose por la carretera, por el mismo mineral y todas esas cosas que dejan ahí, y se iba deslizando y ellos se iban viendo cómo iban, atravesado el trailer totalmente, total, de que por milagro de Dios no los arrolló, pero sí se golpearon, no pasó a mayores, pero porque esperamos a que pase algo con gravedad. Eso es lo que tenemos nosotros los ciudadanos, que esperamos que pase un impacto, una muerte, para que ya ahora sí tomemos cartas sobre el asunto. Y hay que decirlo, Irma, no hace mucho, la semana pasada hubo un accidente precisamente en este tramo también, y han sido accidentes durante años que se han estado ocurriendo en este tramo, precisamente por la parte de vigilancia y por la parte de señalización, ¿no? Exactamente, es uno de los temas que nos preocupa, yo platicando con el vicemirante, eso fue lo que le dije, o sea, ¿ya quedó la carretera? ¿Ya es todo? Porque realmente le hace falta muchísimo, no hay semáforos, no hay señalización, no dicen dónde están los cruces, dónde están los, este, cómo para circular, dónde y cuál es la mejor manera, no hay nada de eso. Oye, Irma, en cuanto a cruces peatonales vemos que también carecen, y es necesario porque se ha vuelto una vía rápida eso también. Sí, si se fijan, ustedes pueden ir, pueden tomar fotografías, hay de sobra evidencias de que no existe nada para proteger a nosotros como ciudadanos ni como conductores de esa carretera, que cada vez la hace más peligrosa, y de por sí le decían la carretera de la muerte, y antes era el tramo Jalipa a Minatitlán, ahorita ya se extendió porque esto ya llega hasta el crucero de Minatitlán. Gracias.